Hola, ¿cómo están? Les quería compartir algo muy breve, unas pequeñas líneas para recordar quizás lo importante, lo importante día a día que a veces se nos ocurre entre los dedos, con las animaciones, todo aquello que nos preocupa. Son solamente cinco líneas de Pedro Casaldalía. Y dice así, al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres.